Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Ander Chey, uno de los nombres famosos de Turquía, se ha hecho un nombre con una relación que ha estado en la agenda últimamente. La bella actriz se convirtió en la favorita de la prensa sensacionalista gracias a su romance con Hakan Sabank, uno de los nombres más destacados del mundo empresarial. Sin embargo, esta historia de amor salió a la luz con acusaciones de que tuvo un impacto negativo en la vida empresarial de Hakan Sabank. Hakan Sabank es el presidente de varias empresas importantes centradas en las actividades de transporte y logística de Sabank Holding. Esta historia profundamente arraigada de la familia Sabank en el mundo empresarial impone una gran responsabilidad a Hakan Sabank. Sin embargo, recientemente comenzaron a aparecer noticias en los medios de que Hakan Sabank dedicaba demasiado tiempo a su novia, Ander Chey, y por lo tanto su trabajo se vio interrumpido. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Las empresas de Sabank Holding que operan en el ámbito marítimo y logístico desempeñan un papel importante en el desarrollo económico de Turquía. Por este motivo, para que Hakan Sabank esté al frente de estas empresas se requiere una posición importante en el mundo empresarial. Sin embargo, la noticia de que estaba en conflicto con el mundo empresarial, y que los negocios no se estaban realizando correctamente empezó a preocupar a la comunidad empresarial. La interrupción de su negocio por parte de Hakan Sabank también tuvo repercusiones en las actividades económicas de Sabank Holding. Como una de las empresas más grandes de Turquía, el holding está en condiciones de influir en los equilibrios económicos. Si bien la pareja Ander Chey y Hakan Sabank se convirtió en una relación seguida de cerca por el mundo de las revistas, este conflicto con el mundo empresarial también atrajo la atención de los medios. Aunque equilibrar los negocios y el amor no siempre es una tarea fácil, Hakan Sabank tendrá que encontrar ese equilibrio, dadas las responsabilidades que ha heredado de Sabank Holding. Como resultado, en este periodo en el que Ander Chey y Hakan Sabank están enamorados, puede resultar complicado avanzar en armonía con el mundo empresarial. Sin embargo, la influencia de Sabank Holding en la economía turca, y la posición de Hakan Sabank en el mundo empresarial demuestran que tiene una gran responsabilidad en encontrar este equilibrio. Seguiremos observando de cerca qué camino seguirá la pareja en los próximos días para asegurar que tanto su vida empresarial como amorosa puedan mantenerse con éxito. Entremos en algunos otros detalles sobre esta noticia. Hakan Sabank, representante de una de las familias más consolidadas del mundo empresarial, es responsable de las actividades de Sabank Holding en el ámbito del transporte marítimo y la logística. Sin embargo, las grandes pérdidas sufridas por Sabank Holding en el mercado de valores en los últimos días han provocado acusaciones de que Hakan Sabank no siguió suficientemente su trabajo y no pudo concentrarse. Tras estas acusaciones, la prensa cubrió ampliamente la noticia de que el padre de Hakan Sabank, Omer Sabank, había advertido a su hijo. Omer Sabank es conocido como una de las figuras importantes del mundo empresarial, y es conocido por seguir con gran atención los asuntos de la familia Sabank. Por esta razón, las pérdidas de Sabank Holding en el mercado de valores provocaron graves tensiones dentro de la familia. Las declaraciones de Omer Sabank de que nombraría director general a su hijo si no prestaba atención a sus asuntos provocaron una crisis en la familia. Estos acontecimientos atrajeron la atención del mundo de las revistas, y compartieron la dinámica interna de la familia Sabank con el público. Al mismo tiempo, se espera con impaciencia qué medidas tomará Hakan Sabank para poner fin a esta tendencia negativa en el mundo empresarial y solucionar la crisis en la familia. Las pérdidas de Sabank Holding en el mercado de valores, y las acusaciones de que el negocio no tiene un seguimiento suficiente demuestran que Hakan Sabank necesita trabajar intensamente en el mundo empresarial. Esta situación la hará reducir el tiempo que dedica Anderchel. En este caso, puede afectar negativamente sus relaciones. Especialmente para Hakan Sabank, que trabaja en el mundo empresarial, las responsabilidades familiares y las dificultades en el mundo empresarial ejercen una gran presión sobre la dinámica de su relación. Por lo tanto, ha dado lugar a especulaciones de que la pareja ahora podría optar por vivir en un perfil más bajo. Parece que Anderchel y Hakan Sabank podrían considerar superar este periodo difícil de una manera más privada y apartada. Estar bajo constante escrutinio mediático puede haberse convertido en una carga para su relación. Además, abordar los desafíos empresariales también puede convertirse en una prioridad importante. Sin embargo, esto no significa que la pareja vaya a poner fin a su vida amorosa por completo. Quizás quieran dedicar más tiempo y esfuerzo a superar este periodo difícil. Todos veremos cómo evoluciona la relación entre Anderchel y Hakan Sabank en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.